La espirulina es una especie de microalga de color verde azulado que proporciona una concentración de nutrientes que fortifica los huesos, mejora el aspecto de la piel, es especialmente eficaz en casos de anemia, desmineralización y agotamiento, además ayuda a recuperar la forma física, la energía, vitalidad y a desintoxicar el organismo. Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a conocer un poquito más a profundidad sobre los potentes beneficios de la espirulina, si el contenido te interesa te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas nada. Aunque se le llama alga no lo es en realidad, se trata de cianobacterias que a diferencia de otras bacterias tienen clorofila ya que utilizan el sol como fuente de energía y crecen como las plantas o las algas. Ayuda al sistema nervioso gracias a su alto contenido en vitaminas, posee muchísimos betacarotenos, hierro, calcioproteínas y es potencialmente antioxidante y antiinflamatoria. Además la espirulina es rica en vitamina K, yodo, magnesio, silenio, magnesio, potasio, zinc. Por supuesto la espirulina es conocida por sus fitopigmentos como ficocianina, clorofila, carotenoides, propulsores de la vitamina A. La espirulina es un excelente antioxidante y antiinflamatorio. Es una fantástica fuente de antioxidante que protege contra el daño oxidativo. Gracias a que contiene un potente antioxidante el cual combate los radicales libres e inhibe la producción de moléculas de señalización inflamatoria proporcionando impresionantemente efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Además de esto brinda su color verde asolado. Fortalece el sistema inmunológico La espirulina es extremadamente alta en clorofila. Debido a la ficocianina, los fitolípidos y K-espiral de la espirulina ayudan a eliminar las toxinas de la sangre y estimular el sistema inmunológico. Su contenido en antioxidante, betacaroteno, ficocianina, vitamina E, se activan para combatir las infecciones y virus que nos atacan constantemente. Ayuda a prevenir el cáncer y los tumores por su contenido en antioxidantes como el betacaroteno y como ya hemos mencionado anteriormente. Reduce el colesterol. La espirulina tiene la capacidad de reducir el colesterol malo LDL en el cuerpo. Ayuda a prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares tales como endurecimiento de las arterias, accidentes cerebrovasculares y también a disminuir la presión arterial. Si bien no se ha demostrado clínicamente la espirulina, también puede proteger contra las reacciones alérgicas e infecciones del hígado. Además de esto, promueve la digestión. La espirulina promueve la digestión y la función intestinal. Suprime malas bacterias como E. coli y levadura cándida y estimula la flora. Una flora intestinal saludable es la base de una buena salud, pues aumenta la absorción de los nutrientes de los alimentos que comemos y ayuda a proteger contra las infecciones. La espirulina construye una fuente de hierro. La espirulina tiene una alta concentración de hierro, previene y combate la anemia, magnesio, ácido fólico, vitaminas B6 y B12. Es excelente durante el embarazo y lo mejor de todo es que no causa estreñimiento. Combate la diabetes. Equilibra la glucosa en sangre de quienes sufren de diabetes gracias a los carbohidratos complejos y a la combinación de magnesio, cromo y las vitaminas B1, B12 y B3. Otros beneficios. La espirulina ayuda considerablemente a perder peso con 9 gramos de espirulinas diarias. La clorofila, los polisacáridos, las ensignas, la penilanina y el cromo ayudan en este progreso. Protege el sistema cardiovascular a través de los ácidos grasos esenciales, las vitaminas E, vitamina B6 y el silenio. Previene las dolencias de la artritis y reumatismo gracias a los antioxidantes. Sus carotenoides y riboflavina previenen y mejoran los problemas ópticos. Hasta la líbido y el nivel de vitalidad son reanimados por el notable volumen de minerales, ácidos grasos, vitaminas, proteínas, sustancias fitoquímicas y aminoácidos contenidos en la espirulina. La espirulina puede ayudar a los niños con problemas de desnutrición, aportando valor nutricional y también niños imperativos, los cuales se pueden ver beneficiados para controlar su déficit de atención. Puede recibir grandes beneficios gracias al alto contenido de minerales, vitaminas y aminoácidos presentes en esta planta. Tiene gran calidad de AG, ácidos grasos esenciales, los cuales se reparten entre omega 3 y omega 6, destacándose la presencia de un importante ácido graso activo, el GLA, clave en la síntesis de eicosanoides beneficiosos para el corazón. Activa las funciones cerebrales por sus aminoácidos, niacina, valina, isoleucina y leucina, de las vitaminas B1, B2 y el CID. ¿Cómo consumir la espirulina? Esa potente fuente de energía la puedes adquirir en distintas presentaciones, ya que es decisión tuya cuál se adapta más a tus gustos. Las encuentras en cápsulas o comprimidos. El beneficio de esta presentación es que en ello la espirulina se encuentra bastante más concentrada, por lo que facilita el consumo de dosis mayores. También pulverizada en polvo se puede agregar fácilmente a jugos licuados y batidos. Recuerda siempre no sobrepasar la dosis recomendada de 3 a 4 gramos, solo entre las comidas principales. No olvides tomar abundante agua para una mejor absorción de este alimento. Es importante para que tu cuerpo lo asimile y tome de la espirulina todos sus beneficios. Nada, hemos llegado a la parte final de este video. Esperamos que como siempre la información le haya sido de utilidad. Si fue así, recuerde que nos puede regalar un me gusta, comentar todo lo que usted quiera y pertenecer a la comunidad si aún no lo ha hecho. Muchísimas gracias, bendiciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, familia.